Hola amigos, bienvenidos. Hoy nos hemos venido hasta el norte de Palencia, en la ruta de los pantanos, en el pantano de Requejada concretamente. Acompañadme en esta aventura. Aquí tenemos la iglesia de Bañes, con un porche ahí en la entrada y una espadaña arriba. Vamos a ver, hay dos campanas grandes, la de arriba falta la campana. Vamos a ver, Salvador. El Salvador es un edificio edificado a mediados del siglo XIX. Dentro de él destaca una imagen de la Virgen con el niño del siglo XVI y un crucificado del siglo XVII. Pues está bien, muy cuca. Bueno, la iglesia de aquí, de Bañes. Se la ve que la han restaurado. Lleva cemento por fuera. Pero bueno, las esquinas se la ve la piedra de sillería. Y aquí en los ángulos, se la siden, se supone. Y este es el resto de la iglesia, de aquí de Bañes. Está muy bien. Vamos a meternos por aquí, que hay un senderito para ver el pantano de Requejada. Vamos a subir. Y vemos el pantano. Aquí tenemos el puente. Qué preciosidad, qué maravilla. Una mariposita blanca. Dos. Vamos a subir. Aquí. Aquí. Ahí le tenemos caminos. Ahí tenemos el embalse de Requejada. Una preciosidad. ¡Qué preciosidad! ¡Magnífico! Mirad, qué preciosidad. Precioso, ¿eh? Desde luego que sí. Espero que estéis disfrutando. Espero que estéis disfrutando como yo. Allí el puente, a lo lejos. Y este otro de aquí, más cerquita del pueblo, de Bañes. Y ahí tenemos a Bañes. Pueblecito pequeño. Bueno, las pocas casas que quedaron después de que inundaron el antiguo pueblo, pues estas son las que quedaron. Bueno, disfrutad, amigos. Este embalse de Requejada se encuentra cercano a Cervera de Pisuerga, por encima de la pedanía de Arbejal. Es el primero que va a encontrar el río Pisuerga, en su largo discurrir, desde el Valle de Redondos. Ahí tenemos el puente. Uno de los puentes aquí, en Bañes. Y allí tenemos otro puente, del pantano. Y el entorno que es maravilloso. Es precioso, un contraste de colores. Y los brillos del agua, precioso. Vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo. Y así nos vemos desde distintas perspectivas. Se ha recuperado bastante el pantano. El año pasado, al no llover, estaba prácticamente vacío. Y aunque se ven bien los ojos de los puentes, pero bueno, o sea, los arcos de los puentes, se ve que desde luego sí que tiene bastante agua. Estamos en verano y lo lógico es que esté más bajo. Pero gracias a las lluvias de esta primavera pasada, pues está bastante lleno. Tiene bastante agua. Hoy hay bastante viento. Sopra bastante viento. Y bueno, la verdad es que le da mucho encanto. Y al caballo le molestan menos las moscas. Más agradable. Porque así no nos... No nos... Morimos aquí de calor. Hace agradable hoy. Con este viento, no pasamos calor. Y al caballo no le molestan las moscas. Porque cuando hay viento no hay moscas, amigos. Y eso es fabuloso. Mira qué preciosidad. Qué panorámica. Precioso. Mira qué maravilla. El pantano. Espero que estéis disfrutando. Porque yo desde luego no puede ser mejor para mí. Estoy disfrutando muchísimo. Muchísimo. Precioso. Este es el primero de los pantanos de la ruta de los pantanos. Mirad qué preciosidad, amigos. Aquí en el embalse de Requejana. Este embalse se inauguró en 1940. Tiene una capacidad de 65 millones de metros cúbicos. Sus pantanos son... Son de las mejores reservas ecológicas de la provincia. Albergando una gran riqueza de avifauna acuática. A este embalse viene mucha gente a bañarse. Lo que pasa es que hoy he aprovechado un momento en que no hay nadie. Había un matrimonio mayor ahí arriba, pero aquí abajo no hay nadie. Con lo cual, pues aprovecho para grabar. Y que veáis qué perspectiva más bonita hay del pantano de Requejana. La verdad es que las aguas siempre transmiten una paz y una tranquilidad. Y es muy agradable contemplarlo. Os voy a mostrar otra perspectiva de este pantano para que veáis qué bonito es. Nos vamos a ir al otro lado de este entrante de agua para que lo veáis. Y el entorno, ahí tenemos la montaña. Que está este año pletórica. Con las nieves del invierno y las lluvias de la primavera. Está, bueno, pues imaginaros. Aunque también sé que este año ha habido nieve hasta unas fechas bastante avanzadas en la primavera. Vamos a acercarnos. Para ver la sensación del caballo ahí con el oleaje. Con las ondas del agua. Sí, se queda así. Como diciendo, qué ruido es ese. Y qué es lo que va y viene. Vamos a ir a ver la sensación del caballo. Bueno, ya está. Gracias por ver el video.